Se multará por 500 mil pesos a quien se sorprenda manejando cañones antigranizo en nuestro municipio. Así lo informa nuestro presidente municipal Gerardo Ubaldo Ochoa en la reunión celebrada el día de ayer de Desarrollo Rural Sustentable. También informa y solicita el apoyo a los representantes de la SADER, el CADER y Zagarpa para que se brinden apoyos a los sectores productivos. En esta reunión participan agricultores, ejidatarios, delegados municipales, personal del gobierno y representantes de los sectores productivos. Vimos un tema que en la reunión anterior yo hice un compromiso por ellos de empezar a legislar el tema de los cañones de antigranizo. Ese tema es muy importante porque dependemos muchísimo de las lluvias en toda esta región. Desafortunadamente el granizo es dañino para algunos de los cultivos, pero no es posible que por salvar un cultivo de 20 hectáreas se dañen las 300 o 400 hectáreas de la región por estar aplicando esos cañones. Metimos una iniciativa, se aprobó, está ya trabajándose el segundo paso en donde lo metimos a la ley de ingresos en donde va a ser aprobado por el Congreso del Estado para en su momento después de la aprobación empezar a terminar el reglamento para esa comisión y aplicarlo al 100%. Ahí hablamos de una multa a quien se le sorprenda de 500 mil pesos. Entonces vamos a estar pendientes, sabemos las áreas, las zonas en donde se cree que puede haber ello y vamos a tener vigilancia constante. Yo tengo la gente de protección civil y vamos a destacar a alguien por ahí para meter pendiente de los hechos. Efectivamente ayer tuvimos la reunión de consejos, el Consejo de Desarrollo Sustentable del municipio y ahí están las personas siempre del gobierno, las personas de Zagarpa, del SADER y del CADE. Es donde nos informaron de las ventanillas que están abiertas en este momento en donde se puede seguir buscando apoyar a la gente de campo. Por ahí estuvieron presentes los comisariados ejidales, los de la Unión Granadera y los delegados de las delegaciones de aquí de nuestro municipio. Se tocaron los temas de los apoyos de campo referente al apoyo que viene para los maiceros. Es un apoyo la verdad muy bueno en cuanto al precio, nada más aplica para 20 toneladas. 20 toneladas de nuestra región ya las sacamos con 2 hectáreas, ellos hablan de 5 hectáreas. La verdad ese rendimiento ya no lo tenemos en nuestra zona, siempre andamos entre 8 y 11 toneladas por hectárea. Pero cualquier apoyo es bueno para campo. Cuando la gente se dedica de lleno a ese tema y tiene unas extensiones muy grandes, pues el apoyo realmente es mínimo para ellos. Pero hay quien sí lo ocupa, que siembra unas 2 hectáreas, entonces es muy bueno. De igual manera se habló del tema de los 7 mil pesos por hectárea para los cañeros, en donde se aplicó solamente una primera etapa, está suspendida la otra, ahí mismo nos comunicaron que en tres meses más o menos se abre la segunda etapa, pero ha estado muy lento ese apoyo. Pero siempre hemos comentado que cualquier apoyo que venga para la gente del campo, para la gente que produce los alimentos y no tiene para comer. ¡Gracias!